Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Vamos a empezar con estas recetas de Navidad por este mes de Diciembre con un arroz árabe y todo en la olla arrocera. Necesitaremos arroz, tocino, pasas rubias y morenas, ajo picado, fideos cortaditos, pecanas, cualquier gaseosa negra y la arrocera y un poquito de sal y aceite si es necesario. Ok, lo que voy a hacer es poner la tapa en mi arrocera y voy a presionar el botón hasta que caliente. Sin aceite y sin nada voy a agregar primero el tocino para que este suelte toda la grasita que tiene. Luego voy a tapar y presionar el botón nuevamente para que la olla se mantenga caliente. Como ven el tocino ya se empezó a reducir el tamaño, voy a seguir moviendo un poquito hasta sacarlo. Recuerda que aquí no está bien cocido pero esto va a volver a la olla, no te preocupes. En ese mismo aceite que botó el tocino voy a agregar mis fideos que están partiditos. Te recomiendo partirlos un poco más pequeños. Vamos a moverlos, presionamos el botón tapando la olla para que esta se mantenga caliente y vamos a estar moviendo constantemente por favor. Si tú crees necesario, agregale un poco más de aceite o un trocito de mantequilla. Y así vas a ir tapando, moviendo, tapando, moviendo para que la olla arrocera se mantenga siempre caliente. Vas a mover los fideos hasta que ellos estén ligeramente dorados según tu gusto. A mí me gusta tenerlos así. Y los vas a separar también como con el tocino. Chicos, si ustedes quieren dejar la ollita así sucia con este aceitito, perfecto. Y yo decidí lavarla porque estoy grabando para ustedes y quería que todo se vea bien. Así que la lavé, le puse un poquito de aceite de oliva y he colocado lo que es el ajo. Y voy a hacer que se dore un poquito. Recuerda tapando la olla eventualmente. Voy a agregar un poquito más de aceite de oliva. Y ya cuando el ajo esté semi-cocidito, voy a agregar ya lo que es el tocino. Y vamos a mover todo bien para que se impregne el ajo y el tocino. Y ahora es momento de agregar nuestro arroz, el cual ya está lavado. Yo estoy haciendo 3 tazas de arroz. Vamos a empezar a mover todo para que todo se mezcle. Y voy a agregar lo que es la gaseosa negra. Estoy agregando 3 tazas y media, ¿ok? 3 tazas de arroz con 3 tazas y media de líquido. Un poquitito de sal al gusto. Vamos a agregar las pasas morenas y las rubias. Finalmente lo que es el fideo que está doradito. Movemos bien todo para que se incorpore. Tapamos la olla arrocera, presionamos el botón y dejamos cocinar. Luego el botón solito va a saltar y eso quiere decir que ya está tu arroz. Vamos a empezar a moverlo muy bien, a escarbarlo. Y finalmente agregaremos las pecanas picaditas. Chicos, espero les haya gustado esta receta. Suscríbanse, regalen mi dedito para arriba. Compartan esta receta por sus redes sociales con todo el mundo. Y esta receta va con todo cariño para todos mis chicos que viven solos. Incluso en el extranjero que solo tienen un microondas y una arrocera como me cuentan. Y que mis recetas los salvan. Y ahora me van a acompañar a darle una galletita a mi perrita. Su nombre es Candy, es mi cotón de tuliar. Me acompaña todos los miércoles aquí en mis recetas. Y tiene sus propios videos los días sábados. Te invito a seguirla. Bye.